Vamos a ver cómo instalar PyCharm en una computadora con Windows. PyCharm es un IDE que por sus siglas en inglés significa Integrated Development Environment o Ambiente Integrado de Desarrollo. Dejo la liga de esta página de descarga en la descripción del video y esto es lo que debe de aparecer al inicio. Vemos aquí que tenemos un cookie setting, yo voy a aceptar todo. Y lo primero que tenemos es un botón de descarga donde se descarga la versión automáticamente, detecta nuestro sistema operativo. O le puedes dar aquí clic en el botón de la derecha y aquí tenemos dos opciones, una versión para Windows.exe y una versión para procesadores ARM 64 bits. Yo creo que la mayoría de la gente va a tener la opción de Windows normal nada más. La opción que viene abajo es por si tu laptop es de esas laptop modernas que en vez de usar un procesador de arquitectura AM64 o de Intel, utilizan ARM, que son los procesadores que se usan en los teléfonos celulares. Bueno, yo voy a dar clic aquí en el botón de descarga normal y después de unos segundos me tiene que mandar la descarga. Lo voy a meter a descargas, a mi carpeta de descargas en Windows y me fijo del nombre que es PyCharm Professional 2024.2. Lo doy a guardar. Una vez que se termine la descarga, le damos clic aquí o abres tu carpeta de descargas y ahí ejecutas el programa. Cuando te salga esta ventana, damos clic en Next, que es Siguiente en inglés. Y aquí elegimos la ruta donde queremos instalar. Yo lo voy a dejar en la ruta por defecto. De espacio se requieren 2.8 GB. Yo creo que es mucho espacio para un IDE, pero bueno. Le damos Siguiente. Ahora, de estas opciones, la que realmente importa es la que está aquí a la derecha, arriba a la derecha. Add bin folder to the path. Eso significa que el folder de binarios que lo agregue a la ruta de ejecución de Windows. Este cambio va a requerir que la computadora se reinicie al final de la instalación. Del lado izquierdo tenemos que si quiero crear un acceso directo al escritorio, lo que sigue es agregar en el menú de contexto, abrir folder como proyecto desde Windows. Y todos los archivos. Y la última es crear asociaciones para los archivos .py, que es la extensión de Python, que automáticamente lo abra con PyCharm. Eso lo voy a dejar apagado y es opcional. La que yo creo que sí es útil es esta de aquí arriba y la única que prendí. Le doy clic en Siguiente. Igual si quiero cambiar el nombre del menú contextual de Windows, se puede hacer. Yo lo voy a dejar como está, JetBrains, instalar. Ahora tenemos que esperar un rato en lo que se instalan los archivos. Ahora que terminó, nos pide que reiniciemos la computadora. Yo recomiendo que se haga, que se reinicie. Y con eso terminamos la instalación. Y cuando reinicie su computadora, ya debe de aparecer el programa en Windows. Ya que reiniciamos la computadora, ya debe de estar instalado PyCharm. Para buscarlo, nada más damos clic en menú de inicio de Windows. Y escribimos PyCharm. Y veo que ya me sale aquí como mejor coincidencia. Le doy clic para abrir el programa. Y le voy a dar clic a confirmar que ya leí y acepto los términos de uso. Y le doy Continuar. Aquí me piden que si quiero compartir datos, le voy a decir que no mandar, para que sea más rápido. Y aquí aparece el detalle de la licencia. Si tienes una licencia pagada por tu escuela o tu empresa, este es el momento de usarla. Si no tienes, hay que pagar. Aquí está una liga a los planes de costos. Y debe aparecer algo similar a esto. Son alrededor de $779, si quieres todo, dólares al año, quiero pensar. O la versión profesional está a $249 dólares al año. No sé cuánto sea eso en moneda chilena, pero a mí se me hace mucho dinero para lo que hace. Le vamos a dar clic aquí en Iniciar Prueba. Y aquí vemos que nos van a dar un uso de 30 días para utilizar PyCharm. Después de ese periodo ya necesitas una licencia. Le voy a dar clic aquí a Permitir conexiones a redes públicas a PyCharm. Esto sale a veces si tienes seguridad de red en Windows. Y ya, ya tengo yo una licencia de trial de 30 días. Al final de los 30 días, voy a tener que renovar la licencia pagando o que alguien me provea de una licencia que yo pueda utilizar. Ahora, esta es la ventana inicial de Bienvenido a PyCharm. Tiene varias cosas, pero lo más importante sería empezar un nuevo proyecto y verificar que efectivamente se ejecute código de Python. Voy a dar clic aquí donde dice Nuevo Proyecto en inglés. Aquí obviamente hay que poner el nombre del proyecto. Yo lo voy a dejar todo como está. Valores por defecto. Nada más para verificar que efectivamente funcione. Si tú ya sabes qué es Git, esto te puede servir ya que te va a inicializar un repositorio de Git automáticamente cuando crees tu proyecto. Si no sabes qué es esto o cómo funciona, no recomiendo que se active porque va a ser más cosas que vas a tener que gestionar. Y esto sería crear un script de bienvenida. Yo no recomiendo hacerlo ahorita porque pues estamos aprendiendo. En la parte inferior, donde dice tipo de intérprete, aquí nosotros podemos elegir el ambiente de desarrollo o algo conocido como ambiente virtual de ejecución. El ambiente virtual de ejecución ya es un tema avanzado y sirve para que nosotros creemos algo similar a un contenedor virtual donde podemos instalar módulos y paquetes dentro de nuestro proyecto que no afecten a la instalación global de Python. Si no sabes qué significa lo que acabo de decir, no importa, no es relevante en este momento, se vería más adelante. Lo voy a dejar todo esto así como está y le voy a dar Create. Bueno, ya maximizó la ventana y veo que tenemos una ventana de bienvenida donde nos dice bienvenido a PyCharm. Estos son las noticias y las características de PyCharm. Ok, se ve muy bien, gracias. Voy a cerrar esto porque no lo voy a ocupar. Y lo que me interesa a mí ver en primer lugar es identificar las partes de este IDE. En la parte central donde todavía no tengo nada abierto es donde se ve el código fuente. Donde debería aparecer el código fuente. Ahorita voy a crear un archivo. En el lado izquierdo tenemos el explorador de carpetas y de proyecto. Donde vamos a ver la estructura de las carpetas, los paquetes y los módulos de Python. Esto se podría decir que es como el directorio de archivos, por decirlo así, de tu proyecto. No es relevante que en este momento sepas exactamente qué significa todo esto. Nada más es importante que sepas que esto es los archivos dentro de Windows que representan tu proyecto. Si yo le doy clic derecho, puedes elegir la opción copiar ruta o referencia. Entonces yo voy a elegir después la opción ruta absoluta. Le doy clic. Y ya si abres aquí tu explorador de archivos y pegas la ruta que acabas de copiar. Dentro de Windows vas a llegar directamente a los archivos o a la raíz de tu proyecto. Dentro de Windows. Para eso sirve. Vamos a crear un archivo en blanco de Python para hacer un pequeño código de bienvenida. Vámonos aquí al menú principal que es este menú con forma de barras horizontales blancas y le damos clic. Ahora me muestra todas las opciones del menú. No sé por a qué lo esconden. No, estamos en un teléfono celular, pero bueno. Ya que se ven las opciones del menú, vamos a la primera que dice File o Archivo. Y no vamos a elegir esta. Esta no es, porque esta crea un proyecto nuevo completo. Voy a irme más abajo donde dice Nuevo y tres puntos. Ahí le voy a dar clic. Y de todas estas opciones, la única que realmente me interesa ahora es la que dice Archivo de Python. Que está por aquí abajo. Esa es la importante. Vamos a crear un nuevo archivo de Python. Ahora me pide aquí en este recuadro que yo le asigne un nuevo nombre a ese archivo de Python. Me aparecen varias opciones, pero las vamos a ver más adelante. La que me interesa elegir ahorita es Python File. Esta que dice Python Unit Test es para escribir pruebas automatizadas. Es un tema avanzado. Igual los Python Stops son un tema avanzado. Ahorita no lo vamos a ver. Solamente vamos a enfocarnos en Python File Común y Corriente. Yo le voy a poner aquí el nombre hello.py. Y quiero pensar que así lo va a crear. Ahora veo que la zona central del IDE ya cambió. Podemos ver que en medio tengo el número 1 que me indica el número de línea. Esta columna indica los números de línea. Y ahí está el cursor parpadeando diciéndome que ya puedo empezar a escribir mi programa. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a crear un hola mundo aquí. Y vamos a hacer uso de algo llamado función. Función print. La función print es una acción que se ejecuta con un valor que tú le pases. Entonces vamos a ver cómo funciona y ya luego vemos la definición si quieres. Entonces se escribe print para indicar que quiero utilizar la función print. Y el IDE me va a empezar a recomendar cosas que empiecen con print. Tratando de autocompletar lo que yo quiero hacer. Ahora, ya que tengo escrito la palabra print, voy a abrir un paréntesis. Y ahora el IDE me está recomendando, ok, quieres utilizar la función print. Y print ya cambió de color en el IDE. Esto quiere decir que print se reconoce como una palabra reservada y así le llamamos a las palabras clave que ya están reservadas por lenguajes de programación y que no podemos nosotros reasignar o no se recomienda que nosotros las cambiemos. Entonces en este caso print es una función que nos permite imprimir en la consola, que es donde vamos a correr nuestros programas, un valor. En este caso, yo voy a pasar un valor de tipo string o cadena de caracteres en español, que es básicamente la sintaxis es la siguiente. Escribimos dobles comillas y entre dobles comillas vamos a escribir lo que nosotros queramos. En este caso, hola, mundo, punto. Ahora, nos vamos a fijar que entre los paréntesis tenemos un valor que es una frase, que es hola, mundo. Y esta frase a su vez está envuelta entre dobles comillas. En Python, la sintaxis y la sintaxis es básicamente las reglas que tienes que seguir para escribir algo que tenga sentido en Python. La sintaxis para una cadena de caracteres es encerrar tu frase o tu texto entre dobles comillas. Hay diferentes formas de hacer cadenas en Python. Ahora te estoy mostrando esta, pero una opción muy común también es utilizar comillas simples. Esta es otra segunda forma de escribir cadenas de caracteres o strings dentro de Python. ¿Por qué hay dos diferentes formas de escribir cadenas? Porque se pueden combinar para hacer muchas cosas y a veces son requeridas para diferenciar entre los dobles comillas. Si tú quieres utilizar dobles comillas dentro de tu cadena, una forma muy fácil de hacerlo es utilizando comillas simples y así tú puedes utilizar dobles comillas dentro de tu frase. Ahorita vamos a ver ese ejemplo, pero primero hagámoslo primero. Imprimir hola, mundo. Voy a regresar a la versión con dobles comillas. Y voy a presionar enter. Ahora, para grabar este archivo, simplemente vamos de nuevo al menú principal. Damos clic y le damos aquí guardar. Creo que ya está guardado automáticamente porque esta opción dice guardar como. No veo una opción que diga guardar. Hay una que dice guardar todos. Voy a dar clic ahí y ya me imagino que ya guardo el archivo. Ahora, ¿cómo corremos ese programa? La opción más simple es ir al menú principal, dar clic y hay un menú que dice run o correr en inglés. La primera opción dice correr y el nombre del archivo que es hello.py. Si yo le doy clic a esa opción, se va a abrir un nuevo panel en la parte inferior donde me va a mostrar en la primera línea todo el comando completo que se utilizó para ejecutar el programa. Y inmediatamente la segunda línea es la frase que yo escribí o mejor dicho el resultado del programa. En este caso le estoy diciendo a Python que tome el valor frase de texto hola mundo y lo imprime en pantalla. Y eso es lo que está haciendo en la segunda línea. Después de una línea en blanco, me dice que el proceso terminó con un código de salida cero. Esto no tiene que ver tanto con Python, sino más bien con sistemas operativos. Cuando un programa como este se ejecuta y termina, por lo general avienta un código al final y por lo general por convención, pero no siempre es así, pero se recomienda que si tu programa termina escupiendo un valor código cero, quiere decir que se ejecutó sin problemas. Y es algo diferente a cero, por ejemplo, uno, dos, tres, mil, lo que tú quieras. Eso quiere decir que el programa terminó su ejecución, pero que hubo errores. Y el número que tú decidas arrojar es el código del error y ya tú tienes que dedicarte a crear. Ok, si es código uno, el error fue esto. Si es código dos, el error fue esto. Ya tú harías la documentación. Pero en este punto no es relevante. Nada más te lo comento como teoría, digamos. Lo que necesitas saber es que escribes comandos aquí en la parte de en medio del IDE y ejecutas dando clic en el menú principal. De ahí te vas al menú RON. De ahí RON y el nombre del archivo. Hay un acceso directo que es MAYUS más F10. Y eso hace exactamente lo mismo. Voy a cerrar la terminal aquí con este clic en la X. En el menú RON, el acceso directo es MAYUS, o sea, mayúsculas o SHIFT en el teclado. Lo mantengo presionado y la tecla F10. Entonces, si yo mantengo presionado SHIFT y luego presiono F10, vuelve a correr el programa tal cual. Ahora, veo que aquí en la parte superior derecha está el botón verde de RON. Es el mismo. Entonces, yo lo voy a presionar de nuevo, pero vamos a cerrar la terminal. Y voy a volver a presionar este botón ahora. Y veo que efectivamente corre el programa tal cual, sin ningún problema. Ahora, si yo quiero hacer cambios a este programa, por ejemplo, quiero imprimir un mensaje de despedida, en la segunda línea yo puedo hacer esto, otro mensaje, mando a invocar la función PRINT, abro y cierro paréntesis. Entonces, cuando tú abres paréntesis en este IDE, veo que autocompleta con el paréntesis que cierra. Entonces, ya no es necesario. Y el cursor se queda en medio, ya listo para que sigas escribiendo. Te vas a acostumbrar y no va a ser necesario que estés cerrando los paréntesis manualmente. Veo que hace lo mismo con dobles comillas. Yo presiono dobles comillas una vez y ya autocompleta con la doble comilla que cierra. Y el cursor se queda en medio listo para que escribas texto. Aquí voy a poner adiós, punto. Y ahora me voy a ir al final de la línea y presiono enter para que agregue una línea al final en blanco. Por convención en programación, al final de nuestro código siempre se pone una línea al final en blanco. Sin espacios, sin espacios, no tabulaciones, nada. Simplemente una línea en blanco para indicar el final del programa. Si yo le doy correr, hello.py, y nos vamos a la terminal, ahora veo que aparte de que dice hola mundo, también se está imprimiendo adiós. Y hasta aquí lo voy a dejar con la instalación del IDE. Ya confirmamos que funciona efectivamente. Ahora, vamos a usar este espacio para una crítica constructiva. Yo creo que el espacio dedicado al código fuente es muy pequeño en comparación a todo lo demás. Yo veo como que hay mucho espacio aquí, en mi opinión. Creo que hay mucho espacio aquí que no se está ocupando bien. Y obviamente eso quiere decir que ahora se va a requerir... Este espacio que está dentro del rectángulo magenta es tu área de trabajo donde realmente vas a ocupar tu tiempo. Pero todo lo demás, todo este espacio, realmente esta parte no la ocupas. No la vas a andar viendo todo el tiempo. Tal vez se considere la terminal como que sí. Tal vez este espacio sí se ocupe. Pero de ahí en fuera todo lo demás, todo esto va a requerir que tú veas la forma de reclamar este territorio para que lo puedas ocupar tú. Yo siento que se ocupa mucho espacio en cosas que realmente no es necesario verlas todo el tiempo. Pero esa es mi opinión. En los videos a continuación yo no voy a estar utilizando esto ya para los temas avanzados. Solamente lo voy a estar ocupando para los temas de principiante. Para que sea más fácil leer el texto en los videos además. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí está cómo instalar PyCharm en Windows. ¡Suscríbete al canal!